namasté hola hola amigas y amigos espero que se encuentren súper hiper mega bien te saluda jimena vélez dianiera sanarte y te doy la bienvenida a este vídeo y a este tu canal para el día de hoy les traigo un tejido súper especial es una fría calo y pues acá ya la tengo terminada les voy a enseñar el paso a paso y la manera en como yo la tejí para los que no saben quién es fría calo ella fue una pintora mexicana que resaltó muchísimo por realizar autorretratos describiendo sus sentimientos sus emociones y pues en general su vida me encanta mucho porque es llena de colores llena de flores llena de vida entonces se resalta mucho esa vanidad femenina como todos los accesorios todos los detalles los colores del maquillaje la magia entonces pues creo que conecte muchísimo con este tejido entonces también espero que ustedes conecten mucho con este tejido con esta fría antes de empezar a tejer quiero invitarles a que se suscriban a este canal a que le den me gusta a este vídeo si les sirvió y si les gustó y también a que me cuenten aquí en los comentarios qué tal les pareció este tejido y si se van a animar a realizarlo también me gustaría ver sus fotos en instagram o en facebook me puedes etiquetar como a niar a sanarte recuerda que ahora también tenemos cuenta en tiktok para que nos sigas y estés al tanto de nuestros vídeos nuestras creaciones y todos nuestros tejidos ahora sí amigas y amigos no siendo más vamos a empezar a realizar el tejido el día de hoy y para tejer nuestra fría vamos a necesitar chaquira checa número 10 o mostacilla checa número 10 yo voy a estar utilizando el color dorado el color rojo el color beige aquí puedes utilizar un color piel para la carita voy a estar utilizando el color azul el color rosado para las mejillas el color negro para el cabello y los ojos el color azul naranja y lila para las flores y este verdecito es un separador de las flores de la cabeza también vamos a necesitar tijeras una aguja pelo para mostacilla vamos a necesitar hilo yo utilizo este y con estos materiales ya podemos empezar a realizar nuestro tejido entonces vamos a iniciar tomando dos metros aproximadamente de hilo ya que vamos a dejar un hilo más largo que el otro para luego continuar entonces así quedaría de una vez nuestro hilo agregado y bien amigas y amigos aquí ya tengo mi aguja enhebrada dejamos un hilo más largo que el otro el primero y lo llegas aquí y ese es el hilo que me queda para continuar la segunda parte vamos a tomar estas mostacillas una dorada tres rojas una beige o color piel una azul una dorada tres beige una roja tres beige una negra dos beige dos negras dos naranjas y una verde llevamos nuestras mostacillas hasta el final de nuestro primer hilo entonces vamos a separar estas dos mostacillas pasamos nuestra aguja de atrás hacia adelante por la mostacilla naranja y nos quedaría así pasamos nuevamente nuestra aguja de atrás hacia adelante por la siguiente mostacilla y vamos a formar nuestra filita pasamos también por la negra y así sucesivamente vamos a hacer el mismo proceso hasta llegar a esta última dorada y así sucesivamente si es tan grande y así sucesivamente y así sucesivamente Gracias. Gracias. Y así nos quedaría entonces la filita para empezar nuestra frida. Ahora vamos a tomar una mostacilla dorada y una roja. Vamos a girar nuestro tejido así. Y vamos a pasar nuestra aguja por el segundo hilo que tenemos acá. En medio de estas dos rojitas. Y vamos a regresar nuestra aguja por esta mostacilla roja hacia arriba. Apretamos bien y así se vería. Tomamos otra mostacilla roja. Y vamos a pasar nuestra aguja por el siguiente hilo. Que sería este. Nos regresamos por esta chaquira hacia arriba. Tomamos otra mostacilla roja. Pasamos nuestra aguja por este hilo. Que tenemos acá. Y nos regresamos por esta mostacilla roja que acabamos de poner. Las dos mostacillas que siguen son en color beige poniendo una a la vez. Vamos. 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 Sigue una en color dorado Pasamos por el siguiente hilo Y nos regresamos por la dorada hacia arriba Las siete mostacillas que siguen son en color beige Poniendo una a la vez Poniendo una a la vez Poniendo una a la vez Y aquí ya estaría poniendo la última en color beige Para un total de siete mostacillas en este color Tomamos una en color negro Y continuamos haciendo exactamente lo mismo Las dos que siguen son en color beige Poniendo una a la vez Las dos que siguen son en color negro Poniendo una a la vez Las dos que siguen son en color rojo Poniendo una a la vez Y aquí tendríamos nuestra segunda fila puesta Para empezar la tercera fila Vamos a tomar una mostacilla roja y una dorada Vamos a pasar nuestra aguja por el primer hilo En esta ocasión En esta ocasión En esta ocasión vamos a hacer una expansión Así que pasaríamos por el hilo que está en medio de las dos rojas Y subimos por la mostacilla dorada La siguiente también es una en color roja La siguiente también es una en color rojo Pasamos por el siguiente hilo Y nos regresamos por la roja Y nos regresamos por la roja que acabamos de poner Las dos que siguen son en color negro Poniendo una a la vez Sigue una en color beige Y la mostacilla que sigue es en color beige Sigue una en color negro Y las tres mostacillas siguientes son en color beige Poniendo una a la vez Sigue una en color rosado Y las dos que siguen son en color beige Poniendo una a la vez Y así irá quedando nuestra muñequita Para iniciar nuestra siguiente fila Acá nos vamos a regresar Porque vamos a hacer primero la cabecita Y luego terminamos con la blusa Entonces tomamos una beige Y una rosada Y vamos a pasar nuestra aguja Por el segundo hilo Que tenemos acá En medio de la rosada y la beige Y nos regresamos por esta rosadita Hacia arriba Tomamos otra rosada Pasamos por el siguiente hilo Y nos regresamos Sigue una mostacilla negra Este sería el ojo de nuestra Frida Sigue una en color beige La mostacilla que sigue es en color negro Sigue una beige Sigue una beige Sigue una en color verde Y las dos que siguen son en color rojo Poniendo una a la vez Vamos a empezar la siguiente fila Con una verde y una azul Eso sería azul clarito Pasamos nuestra aguja Pasamos nuestra aguja Por el segundo hilo Haciendo una reducción Y nos regresamos por la azul Hacia arriba Tomamos otra azul clarito Pasamos nuestra aguja Por el siguiente hilo Y nos regresamos Las dos que siguen son en color negro Poniendo una a la vez La siguiente es una color verde Sigue una negra Sigue una negra Sigue una negra Las dos siguientes son en color beige Poniendo una a la vez Sigue una negra Sigue una rosada Y terminamos esta fila Y terminamos esta fila con una beige Para iniciar esta fila Para iniciar esta fila Vamos a tomar dos chaquiras En color beige Pasamos por nuestro segundo hilo Después de la rosadita Y nos regresamos por esta beige Hacia arriba Y las tres mostacillas siguientes También son en color beige Poniendo una a la vez Para un total de cinco mostacillas beige Para un total de cinco mostacillas beige Siguiendo es en color negro Poniendo una a la vez La siguiente es una en color azul Una dorada Una dorada Y una en color azul Para iniciar esta fila Vamos a tomar dos mostacillas en color azul Pasamos nuestra aguja por el segundo hilo Y regresamos nuestra aguja por esta azul Hacia arriba Y las siguientes cinco mostacillas Serán en color negro Poniendo una a la vez La vuelta Y la vuelta Bien ë la siguiente mostacilla es en color beige la siguiente mostacilla será en color azul oscuro aquí sería un arete de nuestra frida y la que sigue es una dorada pasamos nuestra aguja por el mismo hilo que la azulita y nos quedaría un poquito salida nos regresamos por la dorada hacia arriba la acomodamos y así se vería estando aquí vamos a regresar nuestra aguja por esta mostacilla azul por esta mostacilla beige por esta negra hacia abajo y por esta negrita hacia arriba ahí saldría nuestro hilo y aquí vamos a iniciar otra filita con dos mostacillas en color negro pasamos nuestra aguja por el segundo hilo a partir de donde sale nuestro nuestro hilo nos regresamos por la segunda negrita hacia arriba y las dos mostacillas siguientes también son en color negro poniendo una a la vez ahora tomamos una chaquina en color verde la pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos por la verde hacia arriba estando aquí vamos a pasar nuestra aguja por esta mostacilla negra hacia abajo por esta negra de la segunda fila también hacia abajo y salimos por esta azul clarito hacia arriba y salimos por esta en color negro hacia arriba también y salimos en esta color negro hacia arriba y estando aquí tomamos dos chaquiras en color negro pasamos nuestra aguja por el segundo hilo a partir de donde sale nuestra aguja y nos regresamos por esta mostacilla negra hacia arriba y ahí quedaría la cabeza la primera parte de la cabecita ahora vamos a hacer la parte de la blusita y estando aquí vamos entonces a llevar nuestra aguja para que salga en esta parte de nuestra muñequita en esta mostacilla en color beige del cuello así que bueno yo voy a pasar por acá hacia abajo y voy a pasar por esta mostacilla hacia arriba como para asegurar esta mostacilla paso por esta chaquira negra hacia abajo paso por esta negra hacia arriba paso por esta beige hacia abajo y aquí voy a empezar a bajar por estas mostacillas paso por esta segunda beige por la rosadita por la segunda rosada por la que sigue que sería la beige por la siguiente beige también hacia abajo y nos vamos a ir por estas dos beige hacia arriba por esta beige hacia abajo también y nos vamos a ir por estas dos beige hacia arriba entonces ahí tendría que salir nuestro hilo entonces para iniciar la blusita vamos a tomar una mostacilla dorada y una en color beige y pasamos nuestra aguja por el segundo hilo que tenemos acá nos regresamos por la beige hacia arriba nos regresamos por la beige hacia arriba y las dos mostacillas siguientes son en color beige poniendo una a la vez gracias con la luz nos me da la making , la que mira, luego siguiendo en color rojo poniendo una a la vez y ponemos la última en color dorado acá vamos a empezar otra fila tomamos una dorada y una roja y hacemos una reducción pasamos nuestra aguja por el segundo hilo que tenemos acá en medio de las dos rojas y nos regresamos por la roja hacia arriba la siguiente también es una en color rojo y las tres que siguen son en color beige poniendo una a la vez ahora para empezar esta fila vamos a tomar dos en color beige y vamos a hacer una expansión pasamos nuestra aguja por el primer hilo para que esta mostacilla nos quede un poco salida y nos regresamos por la segunda mostacilla hacia arriba tomamos otra en color beige pasamos por el siguiente hilo y las tres mostacillas que siguen son en color rojo poniendo una a la vez vamos a hacer un poco salida y las tres vamos a hacer un poco salida y las tres y tomamos la última mostacilla de esta fila que sería en color dorado y vamos a pasar nuestra aguja por el mismo hilo por el que pasamos la mostacilla anterior, la rojita quedaría así y nos regresamos por la dorada ahora vamos a tomar una mostacilla dorada y una roja y vamos a pasar nuestra aguja por el primer hilo haciendo una expansión en medio de la dorada y la roja que pusimos al final, nos quedaría un poquito salidita y nos regresamos por la roja hacia arriba y las dos mostacillas siguientes también son en color rojo poniendo una a la vez y las tres que siguen serían los dos en color beige poniendo una a la vez ahora tomamos dos en color beige y vamos a hacer una reducción pasando por el segundo hilo que tenemos acá en medio de las dos beige y nos regresamos por esta segunda hacia arriba las tres mostacillas que siguen son en color rojo poniendo una a una sigue una mostacilla dorada aquí nos vamos a regresar con una dorada y una roja haciendo reducción pasando por el segundo hilo y las dos mostacillas siguientes también son en color rojo aquí nos vamos a regresar con dos mostacillas en color rojo pasamos por el segundo hilo haciendo reducción subimos por la segunda rojita y la siguiente también es en color rojo y la siguiente es en color dorado la pasamos por este último hilo y terminamos la blusita y terminamos la blusita con dos mostacillas en color dorado pasando nuestra aguja por este segundo hilo este segundo hilo que tenemos acá y nos regresamos por esta dorada hacia arriba y ahí ya nos quedaría entonces la primera parte de nuestra fría calo tejida ahora vamos a hacer lo mismo a este lado por lo que vamos a soltar nuestra aguja de este hilo y vamos a tomar el hilo que dejamos al inicio del tejido y vamos a enhebrar nuestra aguja y hasta aquí la primera parte de nuestra fría calo nos vemos en el próximo video con la segunda parte de nuestro tejido un abrazo grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!